Ciertamente Nietzsche vio una situación. Es el relámpago que le iluminó la situación de su tiempo. Y vio que todo lo que había sido grande en algún momento en la historia de los hombres, perdía valor. Y ya no era grande. Y lo que había movido a los hombres, incluso a entregar su vida, por eso, ya no tenía poder de convicción ni de motivación. Bueno, Nietzsche ve esto que él llama nihilismo, ve que el mundo está en un desierto donde no crece nada. Lo único que crece es el desierto mismo, que se va haciendo cada vez más grande y más extenso. Si Nietzsche hubiera vivido nuestra época, se habría muerto de pena. Porque ciertamente que ahora el desierto es absolutamente global. La globalización llevó a ser un desierto que penetra en todos los rincones del planeta. ¿Qué es ese desierto que vas? ¿Qué es el desierto? Es donde no hay vida, donde no crecen las cosas. Donde hay una sequedad, hay una esterilidad, donde nada mueve, ni interesa, ni importa en definitiva. Y esa sequedad, ese desierto que advirtió Nietzsche, en la filosofía, ¿cómo se manifestaba? En la filosofía, bueno, en la época de Nietzsche era un momento más triste de la filosofía. Lo que rodea Nietzsche es puro positivismo y materialismo. Nietzsche ve ahí un signo de ese desierto, de la muerte. No hay cosas que a los hombres los conmuevan profundamente y los muevan profundamente. Interesa contar, interesa constatar que existe tal o cual cosa y dejarlo anotado y simplemente eso es todo. De nada por lo cual se pueda dar la vida, hay nada que decir en ese momento. Por eso Nietzsche dice esa frase famosa de Dios a muerte. Dios para él significa todo lo grande, aquello por lo cual se da la vida, la muerte.